Seguían hasta arriba, salían las arañas hasta arriba, pero no picaban. Digo, pues lo voy a dejar abajo, y lo dejaba abajo y así, pum, 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 picada, pum, todo el rato. Todo el rato, y yo pensé, ¿y por qué? Es raro, ¿no? Qué guay las arañas, tío. Bueno, está bien saberlo, que hay días que no pican y hay que cambiar la manera de mover el principio. Yo a veces voy probando cosillas. Mira, ayer, con un tocabol, casi he sacado un pulpo de kilo y pico, que lo teníamos a un metro, pero no lo clavó con el anzolo, estaba solo enganchado la bola, y se la veo. Casi cada salida. ¿Eh? Pulpo casi cada salida. Hay mucho este año, tío, ¿eh? Mañana voy a endulzar. Mañana te empieza. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué fiesta antosa o algo? Vale, va. ¿Ya, ya, ya llega? Sí, ya llega. Hasta que lo déjala, venga, el piñón. Deja, ¿eh? Vale. Ahora, ahora, echamos el ño en la curricana hasta que lleguemos al sitio. ¿Qué es esta mierda? Light jigging. ¿Esto es bueno o qué? Bueno, el año pasado la llevé. Saqué arañas, saqué jureles. El carrete no. No, el carrete, sí, el carrete también. ¿Chimano? No. Es, el carrete es... A mí esto que se vea tanto, eso no me mola. ¿No? No voy a entrar todo, ¿no? A ver lo que te dura. Ya he llevado un año y medio, hombre. ¿Ah, sí? Sí. Ya mía. A ver si no me caigo, ¿eh? ¿Me cae más? Se ha clavado ya, ¿eh? Tranquilo, no ya, pero no me ha clavado. ¿Me voy a poner la esconda? ¿Coces el volante o no puedes? Voy, espera. Ya me voy. ¿Sí? Ya me voy. Ya me voy. Hola, ¿qué tal estáis, familia de pescadores? Bienvenidos a un vídeo más. Esta vez vamos en la embarcación del patrón Fran. ¿Qué tal, Fran? ¿Qué pasa? A ver qué sale hoy, ¿no? A ver, a ver. Vamos a hacer un poquito de jigging. Y si vemos que no hay mucha actividad a jigging, vamos a darle a jigging a sepia, ¿vale? Así que vamos a ver qué depara el día de hoy. Yo espero que bien el mar está con esa olita que tanto nos gusta y un poquito nubladito. Y a ver qué depara, ¿vale, chicos? Así que, nada. Dentro vídeo. Llevo, Fran. Hostia, hostia, hostia. Llevo, 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 llevo. ¡Oh! ¡Oh, chicos! ¡Qué buena! ¿Eh? Tiene pinta de pajel, sí. O pajel o caballa, ¿eh? Hostia, esta pesa, Fran. Mira, mira, mira. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Bombeamos. ¡Qué buena! Ojalá sea un pajel guapo, ¿eh? Pero pesa un montón, ¿eh? Bueno, ahora no tira, ¿eh? Es posible una araña gorda, gorda, ¿eh? Hostia, cómo pesa ahora. Sí. No, no, no. Esta cañita, tío. Mira cómo se dobla. Ahora viene peso, Fran. ¡Vamos! ¿Qué salabre? ¿Qué salabre? Ahí está. Vale, sí. Hostia, cómo pesa, tío, ¿eh? No, no, no lo veo. ¡Oh, vaya araña, loco! Oh, Fran, la he robado por la galla, ¿eh? También, ¿no? Sí, sí, ya podemos. ¡Vaya araña! ¡Ah! Se me ha asustado. Se me ha enganchado el jeep y se me ha asustado. No pasa nada. Era muy grande, ¿eh? Ah, no parece, no sé. Creo que no es araña, ¿eh, Fran? Vamos. Llevamos. ¿Y si es araña más grande? Venga. Vamos. A ver qué es. Vamos. ¡Qué buena! ¡Qué divertida esta pesca, eh, Jiggy, tío! No sé, yo creo que es araña. Sí que es araña, ¿eh? ¿Eh? Pesará más por la deriva que hay. No, no parece araña, ¿no? Sí, sí que es araña, ¿no? Buah, primera araña guapa, chicos. Que viene robada, ¿eh? Vamos. Vamos, va. Es que no me fío, ¿sabes? Mira, chicos. Qué buena esa, Fran. Aquí, Fran está metiendo una al vivo, ¿vale? Hemos pillado el Jurel, hemos pillado un Jurel y la ha metido al vivo, ¿no, Fran? Esa caña, prepárate porque te puede pegar la ropa, ¿eh? Se nos ha clavado otro pescado. No, no, esto no sé si es araña, ¿eh, Fran? Fran, esto no sé si es araña, ¿eh? Esto no sé si es araña porque tira bastante. Y pesa, ¿eh? Joder. Oh, qué buena esta, ¿eh, Fran? Joder. Ahora tira como araña, ¿eh? Hostia, cómo pesa, ¿eh? Esto tiene pinta de ser una araña... Conchunjeng. Esto es Conchunjeng, ¿eh, Fran? Abogallo, ayúdame, que... Que no puedo con la caña, ¿eh? Jajajaja. Joder. Tengo que bombear y todo. Llevo una caña... Super pequeñita. Y disfruto con estas piezas, ¿sabes? Tiene pinta de araña, ¿eh, ahora? Pinta de arañote... Conchunjeng. A ver. Sí, los cabezazos son de araña, ¿eh? ¡Oh! Creo que es la misma. Tiene pinta de araña, tío. 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 ¿Lo que sí? ¿Eh? Lo que sí... A ver, ahora ya está ensalable. Se había... Se ha girado. Se ha clavado. Vaya arañote, tío, Fran. ¡Uf! A ver, voy a intentar sacarle el triple. Chicos, mira que araña, ¿eh? Estas arañas están muy buenas. Qué trasto de araña, ¿eh? ¡Uf! Mirad. Esto tiene un kilo, por lo menos. ¡Uy, Fran, 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 Fran! Esto... Esto... Tiene pinta de... Tiene pinta de... De jurel o... O pajel. Al subirlo, para arriba... Sí, tira diferente. Vamos, esto del micro-jigging, tío, es magia pura, tío. ¡Qué bueno! Sí, así, pip, pip. A ver... Sí, jurel, Fran. Vamos a intentarlo meter. ¡Uy, se soltó! Se soltó. ¡Uy, uy, uy, uy! Loco, 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 loco. ¡Guau, guau, guau, guau! Fran, 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 Fran. ¿Eh? Tú, que no puedo levantar la caña. ¡Guau, qué pasada, tío! Pero la picada de antes no era así, ¿eh? ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pelea más bonita! No, esto es araña, ¿eh? Sí. Se me soltó. Sí. ¡Se me soltó! Es araña. Tiene pinta de araña. Joder. Me había picado. A tocar el fondo. Levanto. Me vuelve a picar. Lo vuelvo a dejar en el fondo. Me vuelve a picar y al final lo he clavado, tío. Qué buena. Hostia, Fran, ahora tira, ahora tira, ahora tira. Mira, 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 mira. Esto tira como araña, ¿eh? Sí. Tira como araña. Vamos para arriba. Estas las grosas, ¿eh? Estas las grandes. Oh, se me soltó. Se me soltó también. Bueno, es lo que hay. ¿Vale? Llevo jurel. Vamos. Sí, tira como jurel. Sí, sí. Qué divertida. Qué divertida es esta pesca, tío. Vamos a subirlo. Jurel. Vamos. Tiene pinta, vaya. Sí. Es caballa, es caballa, Fran. Caballa, caballa, caballa. Yo caballa. Ulo, 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 ulo. Joder. Cómo cimbrea. Qué divertida es la caballa, tío. Parece. Uy, se me soltó. Se me sueltan, tío. Bueno. Nos está apareciendo esta jornadita de jigging. Fran ahora está recogiendo el ancla de capa porque vamos a hacer otra deriva. Porque estamos teniendo mucha actividad. Es en cada bajada, chicos. Vamos, continuamos. Es en cada bajada, chicos. Vamos, chicos. Propesa. Se me va a soltar como con todo, ya verás. Verás. Así llegó a ti. ¿Te imaginas? Lo mío tiene pinta de araña ahora, eh. Lo mío tiene pinta de araña. Aunque tiembla. ¿Eh? Ulo, vaya lagarto, eh. Por lo mío, no sé qué será. Lo mío tiene pinta de araña, eh. Araña gorda. ¿No lo llevas, tú? Sí, podría salir más. Lo de la mata. Vale. Venga, va. Vale. Es una tina. Hola, es un lagarto que flipas, Fran. ¿Es un lagarto? Sí, sí. Mira, nen. ¿No? ¿No? Vale, está en el lagarto. Mira, 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 qué lagarto, Fran. Joder, cómo patinan, eh. Está tiqueto. Te quiero ayudar. Creo que esto sí que le vuelves a ti y luego se pueden enganchar. Sí, tío. Mira, qué boca tienen, eh. Da miedo, eh. Sí, tío. A mí me han molido y está dejando. Mira, mira qué boca. Sí, sí, nos vamos para allá totalmente, eh. Venga, al agua. Finalizamos jornada aquí de microjigging. Jornada muy entretenida. Se me han soltado muchísimas, muchísimas capturas. Ya lo habéis visto. Pero Fran ha capturado varias capturas que no salen en el vídeo, pero bueno, ha capturado varias. Ha capturado pajeles, jureles, eh, Fran. Pajé es muy chulo. ¿Eh? Pajé es muy chulo, mío. Y nada, despedimos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nada, hacemos siempre lo que más nos gusta, que es pescar y que es lo que quiero. ¡Muchos likes!